para el canal de hoy estamos con free fire y yo estamos con free fire por cierto si voy a este vídeo acaba de subir un vídeo y perdón pero pensé que yo lo había terminado de grabar pero no perdón alfonso nasa si se me trompeo mucho pero en serio muy perdón porque ese vídeo duró 15 minutos más exacto porque no me cuenta que siga grabando por tanto que me pasa pero bueno yo no quería decir que gracias por su apoyo por 25 los 25 suscriptores y esas cosas y quiero llegar a más de 100 porque mi tema tiene que ser en el mismo año que es el primer canal pero a veces con otro canal como mi primer día yo decía hoy van a tener un nuevo canal y tienes que ver con mi nuevo canal así creo que no me ha venido así pero no me ha venido mirá acá yo me compré el gatito de mi have play muy bien con el sega es la primera vez que me he jugado con el sega free fire no no es la primera vez pero con esta cuenta es que mi vieja cuenta aparte de la otra que tenía antes no yo creo que esa más por ahí Por si acaso estoy seguro Asumir por un video Que se le cortó que estaba jugando Free Fire Y nos mataron Chitibu ¿Están pasados? No, ni loco Caca Voy a bajar un poco el volumen Por si acaso Si tú me llamas Sin pijama Sin pijama Hay retos Retos Bueno A lo mejor un notificatorio En unos cuadros En solo mejor Si en solo No me importa si pierdo Pero va a ser un video Épico No creo que juega en el dúo Así más valiente Como en la semana el sniper juega Así en solo Solo Juega en solo Ya no y eso No se puede acabar No se puede acabar nunca el día Pero no hay por si está viendo este video Pero Ya ahora A mí alguien le salió esta cuestión A ver El cebo tiene una técnica Que es disparar Ah no Quiero disparar en el pecho Y después Agachadito Y después Subí Y pa Ahí le disparame un headshot 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 Al azar Voy a caer Como por acá No me importa en realidad Bueno Voy a caer en esa cosa Pobre ahí Espero que yo no Voy a caer más allá Porque ahí habrá muy poco loot Ahí No será tan bueno Pero Voy a tener que caer ahí Espero que caiga Me hubiera tirado un poquito más adelante Pero bueno En lo que hay Tendré que irme corriendo Porque no voy a alcanzar En realidad Voy a ir allá Es que déjame ver algo Voy a caer como por acá Bueno Voy a caer primero por acá Después Vamos a ver Me voy a ir más para allá No hay una escopeta Qué bueno Qué bueno Más vale la escopeta Qué bueno Qué bueno Sí Ya sé Ni sé por qué me lo dice Si hoy ya se va No se ve Bueno Vamos por acá No me gusta No me gusta No mami No mami No me gusta Es como por acá Otra vez sí Es lo más difícil Normal ¿Viene? Bueno, vine Corre Corre Yo me voy Corre, corro No me va a ver Me va a ver Me va a ver Sé que me va a ver Si te lo siento La sangre ¿Qué me va a ver? A verte verme en la cabeza Me va a ver las armas Estoy cerca Primero voy a tener que estar abajo No me va a ver No se puede Porque como yo estoy corriendo Eso lo atrasaría Bueno, mi niñera está viendo la televisión Perdón Si lo hubiera visto Eso no le gusta No le gustó No le gustó No me va a ver Bueno, no le voy a bajar No tengo más A la próxima De curarme Ya te dejo de seguirme por favor que me asusten Bien Y luego que se puede Voy a bajar más Ten que subir un poco No estaría mal pero no Es esta mochila La vida es muy mala Sin mochila La vida es súper mala Sin mochila No encuentro una mochila mejor que la mochila Nivel 1 No encuentro una mochila mejor que la mochila Nivel 1 No encuentro una... Maldita escopita No encuentro una mochila Aparte de la mochila Nivel 1 No encuentro una mochila aparte de la mochila Nivel 1 No mames No mames ¿Por dónde? Botiquín, botiquín Estos balazos me quito tanta vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es algo que me da? ¿Por qué no? ¿Por dónde van? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Da miedo Ay, por lo menos Quieren Un 16 personas Ahora le acabo de mencionar el nombre de mi cuerpo Es un sniper No lo creo Puede ser Seba Un compañero mío Que tienes Ahí fue la persona ¿No la ve? Esa es la persona Me voy a atacar Me voy a quedar acá En silencio Para ver si Puede ser Fuerte No, muérete No, me he matado Fueguí todo Es que ni se porque andaba disparando Agachado Me van a bajar Ah, no, me subí el nuevo por lo menos Ay, Dios mío Bueno Bueno Hasta acá duro el video Es que no soy tan bueno jugando A mí no me gusta tanto FIFA Así que Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Y dejar like Y esas cosas Y esas cosas Ya saben lo que me refiero Ay, no Es que la persona me está agregando Y no olvides suscribirse Y dejar like Y dejar un comentario Bien bonito Para que los agradezco Y bye bye Salude Espero que les vaya muy bien Bye bye ¡Suscríbete!